Araceli Arámbula presume emotivas imágenes junto a Chayanne La actriz Araceli Arámbula causó sensación en las redes sociales luego de haber compartido una emotiva fotografía junto al boricua Chayanne. El motivo de presumir una imagen junto al artista, fue para felicitarlo por el día de su cumpleaños. La ex de Luis Miguel, además de también trabajar en el medio artístico, se tomó un tiempo libre para asistir a los conciertos de sus artistas favoritas pero sin duda uno de los cantantes que le fascinan es el intérprete de Torero. Cabe mencionar, que el cantante cumplió 51 años de edad, diversos artistas y fans le enviaron emotivos mensajes al cantante quien festejó su cumpleaños el pasado 28 de junio, y es que el famoso galán decidió compartir algunas fotografías de su festejo. En las fotografías que compartió la actriz, se aprecia, que aquel momento fue uno de los conciertos que ha ofrecido el cantante como parte de su gira, las amigas de Arámbula estuvieron muy emocionadas por conocer al famoso y cantar sus más grandes éxitos. Muy feliz cumpleaños arroba Chayanne mucha vida con salud y todas las bendiciones que te sigan consintiendo, gracias por ser un encanto, siempre tan lindo. Te puede interesar, Chayanne, el papá de todos, cumple 51 años a lo largo de la trayectoria del cantante, ha conquistado a millones de personas con su música, temas como, Y tú te vas, Salomé, Cuidarte el alma, Atado a tu amor, Yo te amo, Un siglo sin ti, Tiempo del vals. Entre otras canciones, sin duda alguna, siguen siendo escuchadas por sus fieles admiradores, quienes disfrutan la música del boricua. Chayanne disfrutó de su cumpleaños disfrutando de unos merecidos días de descanso y que mejor lugar que estar en la playa y disfrutando del paisaje, mientras está rodeado de sus seres queridos. Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this, why? Let's block a this, why, this work. Thank you Here we go. Let's block a this! Gracias por ver el video.